Los amigos arcoiris están de regreso y ahora lo que hacen es perseguirnos por un parque de diversiones de este video completo para ver la aventura en la que nos acabamos de meter y los nuevos personajes de Rainbow Friends Capítulo 2, vamos a empezar a jugar Rainbow Friends Parte 2 Ok, bien, todo comienza aquí, es como una especie de bosque y va todo mi equipo, va todo mi equipo ahí Se supone que este hombre está como rompiendo una reja Ah, medidas de seguridad, me las paso por el arco del triunfo Mira, ya está, fue encontrado uno, ¿cómo es posible? ¿Qué? Espera, ¿qué están haciendo aquí? ¿Le van a responder o qué? ¿Monstruos dices tú? Estoy seguro de que es tu imaginación Viejo Barbas baboso, por favor, no te metas ahí, no te metas ahí Nos batallamos un chingo para poder salir la vez anterior y ahora tú quieres regresar, no manches ¿Y esto? ¿Qué es esto? No entrar No me lo creo Es el viejo este rojo Ha liberado, ha liberado a Green y ha liberado a Blue Esto va a ser divertido Viejo loco, voy a ir a conseguir más No, bueno pues, vamos a entrar acá Creo que vamos a tener que encontrar bombillas o son como focos Rápido, rápido, rápido Vamos corriendo Este mapa es nuevo, es totalmente nuevo No lo he jugado ¡Ay, güey! ¡Ay, ahí está, ahí está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Charlie! ¡A su madre! A ver, y con la B, con la B sí me escondo, ¿verdad? Otra vez, como siempre Oh, oh, my God ¡Hala madre! ¿A dónde se fue? Ah, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Blue ¡Ahí viene Blue! ¡Hola, Blue! ¡Hola, Blue! ¡Mira cómo está! ¡Ay, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! A ver, me voy a esconder Me escondo, me escondo Rápido con la B ¡Pau! ¡Perfecto! Mira, ya he encontrado a uno de mis compañeros Tenemos que hacer esto Sin que nos llegue a atrapar Lo tengo que sacar a la primera Nada más A ver Este es como su trono O donde él se sienta, ¿no? Supongo yo Ya tenemos nueve Nueve encontradas Me encanta, ¿eh? Me encanta este equipo Mira nada más que me encontré aquí Mira nada más Ahí está Ahora sí, amigos ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! ¡Oh, my God! Y es que no hizo nada de ruido No hizo nada de ruido ¡Hola! ¡Hola! En este En este Bueno, no sé En este juego mecánico Se puede ver casi todo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ah, la madre! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¡Mira, Blue! ¡No! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! Aquí, 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 aquí A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta ¿Me escondo? Mira, mira nada más Ahí está Blue Ahí está Blue ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, viejo amigo? ¿A dónde vas? A ver, me voy a regresar Ya para entregar Estas, estas bombillas Mira, esta persona tiene dos Ya, ponlas, viejo baboso Ahí está Ya por fin pudimos Hacer el, eh, pues A aventarnos esa cosa Oh, por fin pudiste repararlo, ¿no? Espera Necesitamos encontrar La forma de salir de aquí Este viejo Que hizo su tontería De romper la reja Ya nos metió en un problemón Y ahora quiere que lo saquemos Miren que han decidido aparecer Estoy muy sorprendido Vámonos A ver, tenemos que usar este Pero no sé qué tenemos que encontrar Ah, mira Son como, como estos de gas Tomamos este de gas Oh, me puedo subir Oh Oh, qué bueno está esto, eh Qué bueno está esto A ver, me voy a meter aquí Por algún lugar Así por abajo A ver, escóndete, amigo Escóndete, amigo Aquí seguro puede haber alguien No, no hay nadie No hay nadie ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Hala, madre! ¡No mames! No había hecho ruido ¡Ah! 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 Sí me sacó un pedo Sí me sacó un pedo ¡Oh, mira ese! ¿Se lo está llevando? No me lo creo Cuidado, cuidado, amigo ¡Ah! Yo me voy, yo me voy Yo me voy Porque ahí viene Ahí viene Green, ahí viene Green ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no, 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 no! ¡Se escucha que viene más rápido! ¡Se escucha que viene más rápido! ¡Ay, güey! ¡Se viene más rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Oye! Me tiene alterado este juego Yo creí que iba a ser más sencillo O que por lo menos iba a ser Igual que el primero Está un poquito más difícil Te altera un poquito Tiene que haber algún Algún No sé Esta cosa ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Me voy a esconder aquí atrás Me voy a esconder aquí atrás ¡Oh, mames! ¡Es que el sonido me alteró! ¡Ándele! ¡Lo van a atrapar! ¡Lo van a atrapar! ¡Lo van a atrapar! ¡Lo van a atrapar! Ok Yo me pongo en una posición En la que pueda Moverme bien rápido ¡Corre, Charlie! ¡Corre, Charlie! ¡Corre! ¡Su pinche madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escóndete aquí! ¡Nada! ¡No me vas a ver! ¡No me vas a ver! ¡Mira, nada más! ¡Mira, nada más! ¡Mira, nada más! Mira, con cuidado Que aquí está Green Con cuidado Que aquí está Green ¡Con cuidado! ¡Ah! Lo van a capturar Lo van a capturar Ok Ya se fue Ya se fue el viejo Yo me voy corriendo A ver si puedo poner esta cosa En donde se necesitaba ¿No? ¿Hacia dónde era? No me acuerdo Ah, mira Aquí está, aquí está, aquí está Aquí ponemos esto Y faltan cuatro Faltan cuatro Lo malo, ¿sabes qué? Es que ahora en el mapa No se ve Dónde es que Dónde es que están Las otras Las otras cosas Que necesitas ¿Soy yo? ¿O es un poco más difícil? La verdad es que Sí es más complicado Mira, este vato Ya lo agarró ¡Ey! Ya lo agarraste Ya lo agarraste Ya te vi Ya te vi Ve, llévalo ¡Córrele! ¡Ándale, ándale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No! ¡No! Lo que pasó Es que sí me alcanzó A ver Blue Y me aparece como un signo En la parte de arriba Que es de Ya te vio Tienes que correr directamente O sea, ya la caja No te va a salvar Bien, ahora estoy prácticamente Igual que hace rato Eh, no puedo creer Cuánto rato me tardé En volver a llegar aquí Es increíble este juego Mira, agregaron A este monstruo El amarillo Que parece como un dinosaurio Tiene como un sonido De motor o algo así Trae como un helicóptero En la espalda A lo que puedo ver Nada más quedamos Tres jugadores Y pues yo que apenas Lo estoy jugando No creo que pueda ganarlo ¿Sí? Mira, hay uno Allá al fondo Para poder verlas Los objetos que te faltan Tienes que Se tiene que morir Alguien Para que te dé chance Como quien dice el juego Acá con cuidado Ok, ok Mira, aquí está Purple Quítese de aquí Me pongo arriba de la piedra Para que no me agarre Yo tengo el último El último objeto este Del gas Oh, oh, oh No, no, no Aquí está Aquí está Green Aquí está Green No sé si me va a dar tiempo De poder acercarme Y poner esta cosa Creo que sí Creo que sí Se acabó Se acabó esto Se acabó esto Uh Uh A la madre Ahora tenemos que Bueno, se está activando Esta cosa Esta máquina ¿Qué? ¿Qué? A la madre ¿Qué pasó? Rompió ahí Algo Y ¿Qué pasó? ¿El doctor o este? Este viejito Se había golpeado en la cabeza Y lo aventaron hasta arriba Ok, todos Vamos a intentarlo Una vez más Oh my god Recolecten todos estos Eh Pues estos Ojitos Por así decirlo Para poder rescatar A este viejito No puede ser Y tenemos tiempo Mira nada más Nada más queda un veterano 2 Un veterano 7 Y yo que soy totalmente noob Al recolectar estas cosas Son 10 en total Así que Eh Pues mira Yo ya llevo 2 3 Vamos, vamos, vamos Bueno Tuve un problema con mi PC Y ahora tengo que repetir la misión Así que voy a volver a empezarla Llevaba 5 Pero voy a empezarla desde 0 Vamos a darle Lo bueno es que ahora Tengo más jugadores Conmigo Que me van a poder ayudar Corriendo amigos Corriendo Vamos a tener que capturar Estas bolitas Mira Ahí está Yo tengo una Él tiene otra Perfecto Llevamos una Y con esta Llevamos dos Perfecto Voy a buscar A ver si por este lado Donde está Donde está Púrpul Puede encontrarme Alguno Mira Si Creo que si Creo que si hay uno Creo que si hay uno Ah Ah no Era otro jugador Era otro jugador Oh my god Oh no mames Pasé junto a él Pasé junto a él Oh my god Tenemos que guiarnos por el sonido Aquí hay uno Es que tiene un sonido bien particular Tiene un sonido como de Como un perrito o algo así Oh oh No 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 mames No mames Ahí viene uno Ahí viene uno Ah Ja 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 Mendigo dinosaurio Mendigo dinosaurio No sé ni siquiera Hacia donde se fue No quiere que pueda llegar A mi destino Oh Su puta madre Su puta madre Corre 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 Oh Me bajo Y me escondo Andele Andele ¿Cómo se hace esto? Ya se fue este Lo voy a llevar Directamente A donde lo necesito ¿Listo? Falta uno Falta uno Nada más Por favor alguien Que nos ayude Aquí lo escucho Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Oh sí Oh sí Oh sí Creo que sí voy a poder llevarlo Es mi deber llevarlo Es mi deber llevarlo Listo Listo Acabamos Acabamos Uh Buen trabajo A todos Ahora se puede bajar El profesor O este Este viejo Vamos a tener que encontrar Como esta especie Paquetes de azúcar Lo peor de esto Es que no están En un solo lugar Tienes que estarlos buscando En diferentes lugares No aquí no está Oh my god Aquí está blue Aquí está blue Ahí viene Me escondo Me escondo Oh Oh Creo que no entra Creo que no entra blue Ay no Ay no Ahí viene El señor motocicleta Oh 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 my god Oh my god Aquí están Aquí están Yo creí que no se metían Yo creí que no se metían Y está buscando a alguien Pero No lo encuentra El viejo baboso este Oh ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? Oh No mames No 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 mames No mames Se me va a alcanzar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh no No puede ser No puede ser Corre 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 Súbete viejo sabroso Súbete viejo sabroso Oh my god Oh my god Papus No mames Esto es lo más cerca Que estuve de ser Atrapado Aquí me quedo Aquí me quedo Ala Ala Es como un dinosaurio Oh Es que ya son muchos personajes Ya son Mira Mira Y no sé cuántos jugadores quedamos Mira Somos En total Cinco Y no podemos acabar esto Es que se ve como un logo Arriba de mi caja Con eso me detecta El mono este azul El El celeste Solo falta el paquetito que yo tengo Solo tengo que llegar Y con eso es más que suficiente Vamos 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 ¿Qué? La perdí Eh Si yo la tenía en mis manos Se supone que la tenía en mis manos Y me la quitaron Porque a lo mejor Me estaba tardando demasiado Oh No Párate Párate Corre 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 Oh Oh Vete 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 De aquí Oh Si No mames No mames Si se pudo A ver Se abre esta cosa Es como una cinemática diferente Mira Solo quedamos Estos Cuatro Jugadores Yo que soy totalmente un novato Llegué hasta el final Toma la papá A ver Dejen en paz al viejito Dejen que pase el Cuidado aquí No se supone que va a aparecer orange Ah Me tengo que subir Oh Me subo Me subo Me subo Perfecto Programa el carro Para que vaya directamente Hacia la zona del mantenimiento O la salida de mantenimiento Ok Recárgate hacia el lugar Que requieras irte Ok Perfecto Yo me voy a ir con ellos Porque la verdad Como no sé hacia donde tengo que ir Yo me voy a ir con estos Ah Recarga el carrito Hacia un lado Hacia el otro Un poquito antes De donde tú quieras llegar Ahora vámonos para acá Oh my god Oh my god Mira ahí se ve la salida Ahí se ve la salida Venga Charlie Venga Lo has hecho bien A ver Nomás con que no salga alguien Aquí de repente El pastel El pastel lo va siguiendo El Este viejo naranja Oh Oh Recárgate 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 Oh Oh my god Síguelos Síguelos Ok Voy a tener que seguirlos Síguelos Oh No ¿Cómo le hago? ¿Para acá? ¿Para acá? Eso 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 Es que no puedo ir más rápido Solo tengo que ir Siguiendo los Oh 360 360 Papá Esto ya no es Rainbow Friends Esto ya no es Rainbow Friends Vamos 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 por un lugar de lava Me gusta Me gusta Peligro Adelante Regresa En serio Regresa Pues ya no puedo regresar Amigo Oh my god Es como un parque de diversiones gigante Ya que ya ni siquiera le estoy agarrando a nada Ya no estoy haciendo nada Es el trono de Blue Mira Es el trono ¿No estará por aquí cerca? Oh 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 Me acaba de ver Me acaba de ver Ah Vámonos Al jardín Al jardín Sigue 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 estas bolitas Sigue las bolitas Vamos 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 Está de frente Está de frente No mames No mames No mames Andele Andele viejo loco ¿Qué falta? ¿Quién falta? Nada más falta Gracias por visitarnos Nada más falta este viejo Este viejo Nuevo No manches Ese fue el que se me hizo más difícil No me atrapó ni nada Pero no le entendía Cómo era que me Que me buscaba Vámonos a la salida La salida Hola No mames ¿Qué se metió? ¿Qué se metió la lagartija? Ahí está Corre No mames Corre 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 Viene la lagartija corriendo Oh my god Oh my god No mames Ahí sí viene Sí viene Agáchate Es con la C Oh Es que No estoy acostumbrado a agacharme Corre Corre Se escucha bien cerca Se escucha bien cerca Que no me la creo Que no me la creo Ay Si viene bien cerca Si viene bien cerca A lo mejor y pierde A lo mejor y pierdo No, no, no Lo que pierdo al final Es la esperanza Corre 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 Oh sí Andele Andele Oh Oh Es como una especie De dinosaurio No sé Versión Rainbow Friends No sé Vámonos De aquí Has sobrevivido Al capítulo Número 2 De Rainbow Friends Y al final Vemos una cinemática Aquí de De Blue ¿Dónde está Blue? Está en su trono Está ahora Va tarde Vamos tarde Pero tarde ¿Para qué? La verdad Me gustó Un montonazo Y espero que a ti Te haya gustado Deja tu like Y suscríbete Si es que fue así En la parte de abajo Te dejo algunos otros Vídeos de Roblox Que probablemente Te puedan gustar Bien Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao